Hola, ¿qué tal? Se nos viene la temporada de dividendos. Empieza ahora en marzo la repartija de dividendos definitivos. Entonces, antes de tirar la página de la bolsa y mostrarte algunas cosas interesantes, te tengo que explicar esto desde la pizarra. ¿Qué cosa es importante? Hay que saber que desde marzo hasta mayo, más o menos, en estos meses de acá, las empresas están repartiendo dividendos definitivos. Esto básicamente son las utilidades totales que tuvieron del año anterior. Estamos de enero a diciembre del 2024. Entonces, el dividendo definitivo es cuánto las empresas ganaron el año anterior, el año 2023, y se les descuentan los dividendos provisorios. En el resto del año, lo que las empresas van a estar pagando, en la mayoría de los casos, son dividendos provisorios. Y esos dividendos provisorios corresponden a la utilidad 2024, cuyos dividendos definitivos se van a pagar entre los meses de marzo, abril, mayo del año 2025. Estos dividendos provisorios, definitivos, adicionales, eventuales, estos apellidos los podemos encontrar en la página de la bolsa. Ya te lo voy a mostrar. Pero aquí es lo interesante que ahora, como estamos en marzo, fines de marzo, parte con el Banco de Chile. Ya obviamente hay otras empresas que han entregado algunas cosas, pero el Banco de Chile es muy importante porque es una de las principales empresas de LIPSA, que además está entregando un dividendo bastante jugoso y obviamente también eso impacta a los ETFs que reparten dividendos como el CFMDIVO, CFMNSG-IPSA, el CFMITNE-IPSA. En fin, todos los dividendos que repartija a la chilena van a estar entregando también, o deberían estar entregando dividendos jugosos por el Banco de Chile. Pero ese es uno. Y por eso abre marzo, porque Banco de Chile paga fines de marzo, pero después viene abril y mayo, que es la fiesta. Es la fiesta de los dividendos, de los accionistas. Obviamente todos saben que estos meses llegan estos dividendos definitivos, donde viene jugoso este año. Entonces, vamos a la página de la bolsa a mirar algunas cosas. Algunas cosas importantes, por ejemplo, lo que te contaba, Banco de Chile. Vamos a buscarlo acá en la página, Banco de Chile. Pinchamos y aquí ya información importante. Fíjate que la fecha límite, fíjate que la fecha límite, acá son dos cosas bien importantes. Fecha límite es la fecha máximo que nosotros podemos comprar acciones para recibir el dividendo. Como esto tú lo vas a ver quizás el lunes 25 de marzo, ya estamos fuera de la fecha límite. O sea, por lo tanto, ya no hay pago de dividendo si es que compras acá. Además, otra historia distinta es definir si esos 112 pesos serían un precio correcto. Y la fecha de pago es la fecha en la que se va a materializar este pago, que va a ser el día 28 de marzo. Ese día, este dinero, los 8,077 pesos por acción, va a estar en tu cuenta. Si te fijas, acá tenemos el apellido definitivo. Y esta empresa paga un dividendo al año. Todos los años paga dividendo definitivo. Pero veamos otros ejemplos y aquí vamos a ir viendo algunas cosas bien interesantes. Así que no te pierdas de esta parte. Mira, aquí estamos, por ejemplo, con Andina. Que Andina paga distintos tipos de dividendo. Y si te fijas, vamos a revisarlo. Aquí dice dividendo definitivo y definitivo. Esto va a ser el día 16 fecha límite, el día 24. Se paga el 30 y se paga el 23 respectivamente. Y estos dividendos corresponden a la utilidad del año 2022. Pero aquí tenemos un dividendo, apellido provisorio, que se pagó el 19 de enero. Fecha límite, perdón, 19 de enero. Fecha de pago, 25 de enero. Este dividendo es provisorio, corresponde a la utilidad 2023. Dije 2022 arriba. No, esto sería utilidad 2023, no 2022. Después, este dividendo provisorio, que se pagó el día 26 de octubre del 2023, con fecha límite de 20 de octubre, es de cargo a la utilidad del 2023. Utilidad del 2023. Y después, otro apellidito, dividendo eventual. Los dividendos eventuales son dividendos que se pagan sobre utilidades retenidas de años anteriores. No hay que considerarlos necesariamente en el cálculo, porque no todos los años te van a dar dividendos eventuales. De hecho, a mí no me gusta considerarlos precisamente por lo mismo. Aquí tenemos un ejemplo de empresas que están pagando distintos dividendos. Y en esta fecha, es súper importante revisar los hechos esenciales, porque hay empresas que no vamos a ver los dividendos desde acá, pero que sí puede que los tengan en los hechos esenciales. Vamos a ver un ejemplo. Aquí hay un ejemplo. En el Chile, si nosotros bajamos en la página de la bolsa y nos vamos al ítem dividendos, fíjate que acá solamente tenemos la información del último dividendo provisorio, que se pagó el día 26 de enero del 2024. Entonces, yo una sugerencia que te hago que tengas en este tiempo de las acciones que estén mirando o revisando, anda siempre, en esta fecha yo lo hago mucho, mirar este ítem de hechos esenciales. Cuando pinchamos en hechos esenciales, aquí se despliega información bien importante. Y acá hay una que se dirijo el 28 de febrero del 2024, hace harto tiempo atrás, hecho esencial de la sociedad, reparto utilidades, pago de dividendos. Entonces, pinchamos aquí y se abre esta información, la cual es completamente pública, que dice que se va a pagar un dividendo de 3,981391572, bla, 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 por acción. Esto es lo que va a ser el dividendo definitivo, que además corresponde al 50% de las utilidades líquidas del año 2023. Esto lo vemos desde los hechos esenciales, no desde la página per se de la bolsa que te está mostrando. Entonces, esta información que es relevante, porque hay muchas empresas que publican esto acá y que no está dentro de la página en sí. Vamos a ver otros ejemplos. Tenemos otro ejemplo, Administradora Americana de Inversiones, que por ejemplo, dentro de los dividendos, está el dividendo definitivo, que se pagó en mayo del 2023, pero no hay información adicional, desde aquí, desde este punto. Pero si vamos a hechos esenciales, vamos a encontrar información. Hechos esencial, sociedad, junta, ordinaria, citaciones, acuerdos y proposiciones. Esto es lo que propone una junta de accionistas, la cual se va a proponer. Y dentro de las cosas que se proponen están los repartos de utilidades. Aquí dicen, resolver la distribución de utilidades del mencionado ejercicio de año 2023, para cuyo efecto el directorio acordó proponer la distribución como dividendo a los accionistas con cargo de dichas utilidades en la cantidad de 10.000 millones de pesos, correspondiendo a consecuencia un dividendo de 10 pesos por acción. Entonces, esta información la podemos obtener desde acá, desde los hechos esenciales. Hay muchos otros dividendos que han estado bastante interesantes. Por ejemplo, Cefin Rentas, que esta es una empresa, un fondo icónico desde el mundo viviendero y que tuvo esta polémica del aumento de capital, en la cual varios accionistas salieron de su aumento de capital, pensando que los dividendos iban a bajar mucho. Y básicamente acá nos dicen, dividendo provisorio, este es el que se va a pagar en marzo, ya fue la fecha límite, fecha de pago 27 de marzo, de 13,6 pesos, este es el equivalente de marzo, que el año pasado fue 14. Y hay un dividendo definitivo, que es el que se va a pagar en el mes de mayo o abril, que hay que mirarlo. Veamos qué es lo que dicen los hechos esenciales. Hecho esencial de la sociedad de reparto de utilidades, fecha 20 de marzo. Pinchemos ahí y ver qué nos dicen. Y ahí nos dicen, el directorio acordó que el dividendo que se va a pagar con cargo de los dividendos provisorios repartidos durante el ejercicio 2023 por un monto total de 17.000, con el cual el saldo a pagar es de 15.000. Básicamente, la distribución total, si tú lees esta noticia, es que la distribución total de dinero es esta, 33.338.879.714 pesos, 33.338 millones, una cifra gigantesca, de los cuales 17.600 ya se pagaron. Quedan por pagar 15.653. Eso va a ser el dividendo definitivo. Entonces, básicamente tú con esto puedes calcular cuánto va a ser el dividendo definitivo. Todavía no está la información acá, pero podemos calcularlo. Para eso, vamos a abrir simplemente la calculadora y vamos a tomar el valor 15.653.540.214 dividido, vamos a buscar el total de acciones. Y como hay un aumento de capital, vamos a buscar el escenario en que se hayan estado todas las cuotas pagadas, ¿vale? Las presentes más las pagadas. Entonces, vamos a ver esta información. Para ver esa información, vamos a antecedentes financieros. En antecedentes financieros vamos a ver el total de cuotas que hay hoy día. Hay 252 millones de cuotas. Este valor, vamos a abrir nuevamente la calculadora. Tenemos 252.647. Borrarla hacia el lado. 8.50 más las cuotas del aumento de capital. Entonces, veamos cuántas cuotas son esas. Vamos a hechos esenciales. Hechos esencial, colocación de valores en mercados internacionales y nacionales. Veamos esta información que es lo que me planteé acá. El fondo, tenemos 37 millones de cuotas, 897.150, que son la cantidad de cuotas que falta en este aumento de capital, ¿vale? Entonces, simplemente tenemos que sumar para saber cuánto es el total de cuotas. Tenemos 252.647.850 más 37.897. Yo ya leí esto. Velo tú, después, rápido en tu casa, léelo para que entiendas esta dinámica. Entonces, básicamente, el fondo total, si es que se aprueban, si es que se suscriben todas las cuotas que se iban a suscribir en este momento, iban a ser, como máximo, 290.545.000 cuotas. Por lo tanto, el dividendo tendríamos 15.653.540.214, que esa es la cantidad de dinero que va a pagar, porque los otros 17.000 millones ya lo pagaron como dividendo provisorio. O sea, esa cantidad de dinero, dividido en 290.545.000, 290.545.000 cuotas, nos da un dividendo de 53.8 pesos, que está bastante interesante. Si vemos el año pasado, vamos al ítem precios, al ítem dividendo, perdón, el año pasado repartió, como dividendo definitivo, 54 pesos, y ahora post dilución máxima, 53.8 en un negocio que es más grande, que tiene más cosas, etcétera. Entonces, interesante que los dividendos, obviamente, bajaron un poquitito, pero marginal y en un instrumento que tiene activos que son bien grandes. Otro ejemplo de empresas que estén anunciando. Por ejemplo, Banco BSI. Banco BSI, 27.295. Y tenemos, bueno, esto cuando dice acá, emisión, pago y emisión, estas cosas no son, son distintas, son palabras que significan, o que suenan parecido, pero son distintos. Emisión es básicamente un dividendo en acciones, que por cada acción libre, esta es la forma de leerlo, por cada acción libre que tú tienes, te van a dar 0.128. En realidad eso es lo que dieron el año pasado, hay que ver qué es lo que van a pasar, dan ahora. Pero todos los años, esta empresa entrega dividendo en acciones. Y es cuando dice emisión, pago, esto es simplemente un aumento de capital. Eso es simplemente, en el cual por cada 6,7889 acciones que tú tenías, te iban a dar una OSA, una opción de suscripción de acciones, que tú la podías transformar o canjear por una acción del BCI a una suma de 22.000 pesos. Ese era el precio. Esto fue el año pasado, pero fíjate que desde aquí, de nuevo, no tenemos información del dividendo. Vamos a hechos esenciales, y en hechos esenciales. BCI, hecho esencial de la sociedad, junta, ordinaria, citación y acuerdo de proposiciones. Fecha 19 de marzo se hizo esto. Y aquí nos dicen, la información, obviamente toda es pública. Se va a repartir un dividendo, se va a proponer la distribución de un dividendo de 1.000 pesos por acción, lo que corresponde a la distribución como dividendo del 32% de la utilidad del ejercicio, terminado el 31 de diciembre de 2023. Así que aquí estamos viendo, obviamente, siempre de los hechos esenciales. En esta fecha, mira muchos hechos esenciales, porque obviamente aquí va a aparecer mucha información. Ahora, ¿qué pasa con los ETFs? Con los ETFs que reparten dividendos a la chilena, el CFM Divo y todos. Son una locura. Mira, CFM Divo, que es el dividendero que a mí personalmente me gusta mucho, y es el principal ETF que tengo en Chile, porque estos fondos son muy buenos en temas de reparto de dividendos. Fíjate, enero, enero pagó cuatro dividendos, pero mira los montos, los montos son más bien chiquititos. Tenemos diciembre, que también es un mes clásico de reparto de dividendos, pero mucho dividendo provisorio, no dividendo definitivo. Los dividendos provisorios son más chicos que los dividendos definitivos. Pero si vamos a marzo del año anterior, vamos a ir a la página 3. Fíjate, aquí tenemos enero, febrero no hay pago de dividendos, marzo viene el dividendo del Banco de Chile, el que está abriendo, que es grande, y después tenemos, bueno, un dividendo chiquitito de ahí de marzo, que esta me parece que es Conchitoro. Chequea Conchitoro si es el 31 de marzo del 2023 pago de dividendo, porque me parece que esta es Conchitoro, y a una de estas cosas se la empieza a prender de memoria. Pero después viene abril. Abril, fíjate, los dividendos de abril, varios dividendos que empiezan a ser definitivos, y después mayo, que empieza a ser ya mala locura, dividendos que son en montos más grandes y bastante periódicos. Fíjate cómo sigue mayo acá. Todo esto en mayo, harto dividendo, jugoso, jugoso lo que está ocurriendo, lo que eso no viene, porque se viene, insisto, la temporada de dividendos. Entonces, ¿qué te sugiero? Busca las empresas que te gustan, sean dividenderas o no. Acuérdate que en Chile, la ley chilena establece que todas las empresas tienen la obligatoriedad de repartir al menos el 30% de su utilidad como dividendos a los accionistas. Entonces, simplemente mira a esas empresas, las que te están gustando, las que están en tu portafolio, y andas haciendo el seguimiento en los hechos esenciales de los dividendos y juntas de accionistas. También en esas citaciones, a juntas de accionistas, muchas veces se dan las instrucciones de cómo participar en la junta de accionistas. Que yo imagino que quienes ven esto, la mayoría de nosotros somos accionistas minoritarios, pero a veces es interesante, puede ser entretenido ir a ver alguna junta de accionistas, a ver de qué se trata, nos impuimos en un ambiente más de inversión. Yo hace varios años que voy a la junta de accionistas, y más allá de que siempre está el chiste de que son buenos o malos cafés, que obviamente este año vamos a ver si lo documentamos, déjame en los comentarios a ver si vale la pena que hagamos un video medio chistoso, entre comillas, viendo los desayunos y haciendo el ranking de cuál tiene mejor café o no. Pero fuera de eso, uno puede ir a conversar con otras personas que son accionistas de la misma empresa en la que tenemos nuestras acciones. Entonces eso es interesante, relevante, yo voy a ir a varias de esas juntas, porque muchas de esas se hacen de entre a fines de abril, ahí hay muchas juntas accionistas, así que espero ir a varias. Obviamente hay que recalcar que las empresas van a entregar sus dividendos, y van a publicar esta información después de que entreguen la información de cierre de año. Entonces la pregunta es, ¿cómo revisamos cuando entregan la información de cierre de año? Y esto es muy simple. Aquí te lo voy a hacer de la manera más fácil. Busca en la CMF, fecha de publicación de resultados 2023. Entonces, fecha de divulgación de estados financieros, en la CMF, y aquí nos van a aparecer, fíjate que aquí por defecto a mí me apareció año 2024, tenemos que poner año 2023, consultar, y van a aparecer todas las empresas y muchos de los fondos, y la fecha en la que van a estar publicando. Entonces, por ejemplo, hoy día estoy grabando domingo 24 de marzo, hay varias empresas que todavía no dan sus resultados. Entonces, aquí podemos ver cuál, por ejemplo, estoy buscando Quiñenco. Quiñenco es una empresa que tengo una participación dentro de mi portafolio interesante, o no tan interesante, no sé, no tengo idea, pero es una empresa que me gusta mirar. Quiñenco, la fecha que van a publicar va a ser el 20 a 20, 28 de marzo del 2024, ¿vale? Ahí va a estar el resultado definitivo. Entonces, después del día 28, debería haber prontamente un hecho esencial en el cual llamen a los accionistas a participar en la junta, etcétera, y digan el dividendo. Lo más importante al final del día es el dividendo para los accionistas minoritarios. Entonces, esta página es bien interesante porque aquí vemos todas las fechas de publicación. Entonces, es una forma buena de estar al día, de cómo están las empresas en las cuales estamos invirtiendo. Para cerrar este video, simplemente recordarte que es muy importante hacer el seguimiento, que ahora se nos abre esta ventanita de información de los dividendos definitivos, y que estudies acerca de qué son los distintos tipos de dividendos, porque muchas veces nos generan problemas y más los cálculos como inversionistas, y que para eso te dejo este video que está acá, que seguramente te va a servir un montón, porque ahí te explico qué son los dividendos definitivos, los provisorios adicionales, eventuales, etcétera. Espero que te haya servido. Un abrazo grande. Que estén muy bien. Chau, chau. Chau.